Bien, el día de hoy continuamos con la parte de filosofía. Vamos a terminar ya el módulo de lo que es lengua y literatura y filosofía. Entonces, comenzamos. Nosotros habíamos visto ya. Nosotros habíamos visto ya. Justamente los inicios de la filosofía. ¿Qué era la filosofía? ¿Por qué era la racionalidad? Decimos que el origen de la racionalidad es el origen mismo de la filosofía. Pues sencillo. La filosofía para llegar al todo, para llegar al conocimiento absoluto, necesita de la razón. Necesita hacer un juicio, pero un juicio lógico en base a la verdad. Sí. Aquí, en filosofía, no trabajamos con mitos. Trabajamos siempre con verdades. Eso lo podemos ver aquí, en el origen de la racionalidad. Entonces, dice que desde que con la hominización de los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuánto le rodea. Muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. Bueno. Justamente si vamos a hablar de los mitos. Justamente si vamos a hablar de los mitos. Los mitos no es otra cosa más que una explicación que yo puedo dar, pero no en base a la racionalidad, sino en algo muchas veces fantástico, en algo muchas veces apegado a la ficción, a la no realidad. ¿Sí? La filosofía es todo lo contrario. La filosofía siempre se va a pegar a la verdad. Entonces. Vemos en la parte izquierda de nuestra página. Estamos en la página número 16. La página número 16. Lo vemos aquí al señor Homero. Pensador griego, un escritor griego, el cual me dice que en los siglos noveno y octavo, antes de Cristo, la poesía griega fue la expresión mítica por excelencia en el mundo griego. El principal poema épico es la Iliada, en el que se reflejan las fatalidades del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los dioses, quienes se relacionan al modo humano y sienten ira, amor, envidia, compasión, etc. La mitología griega, en cierto modo, explica que la vida humana es una reproducción del mundo divino. Pretender elevarse a éste puede traer consecuencias fatales. Por lo tanto, el mito es un relato fantástico que intenta explicar la realidad humana y del mundo. Entonces, bueno. Hemos visto ya cómo desde el mito comenzamos a trabajar con la racionalidad. Ahora, los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto prelógico e irracional, superado por la filosofía. Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria tras un tiempo. En cambio, el mito perdura como un relato con contenido filosófico. Para Platón, el mito es más que un relato fantástico. Es una imitación del modelo ideal original, que sirve de modelo de la realidad sensible. Ya en la filosofía moderna, Nietzsche identifica en el mito la expresividad dionisiaca de las pasiones, los sentimientos, la racionalidad. Reprimido por la racionalidad filosófica, el filósofo propone entonces una revalorización de las metáforas, de las alegorías. Entonces, bueno, resumiendo. Muchas veces, todo lo que es la verdad, todo lo que es la enseñanza de la filosofía en base a las razones, muchas veces se nos olvida. Y es así. Lo que es de valor, muchas veces a ti, se te hace complicado entender, aprender, comprender. En cambio, la parte mítica siempre se te va a quedar en tu memoria, siempre va a permanecer. Por ejemplo, tú puedes ver un documental, ¿verdad? Tú puedes ver un documental, algo que es lo más aburrido para ti. Pero si ves una película de ciencia ficción, una película con efectos especiales y todo lo demás, esa película la vas a recordar siempre. Entonces, viene aquí la siguiente parte que me dice del mito al Logos. ¿Qué es el Logos? El Logos es el tratado de estudio. Entonces, pero a partir del siglo séptimo, antes de Cristo, algunos sabios, los más célebres de ellos, Tales, Anaximandro y Anaximenes, empezaron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el discurso racional. Logos en griego. Y a prescindir de la mitología. Este paso del mito al Logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, hacia Menor. Entre otras razones. Porque en este lugar había las siguientes condiciones. Entonces, tenemos aquí la libertad religiosa. Como el politeísmo griego no era dogmático, había libertad de pensamiento. El ambiente cosmopolita, Jonia, era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la apertura mental. Se viene la confección de los primeros mapas. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad. La elaboración de las leyes. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. El ocio. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Vamos en la parte de acá. El logos. ¿Qué dijo Platón? Para Platón, filósofo antiguo y uno de los principales de todos los tiempos, el logo es un discurso, el logo es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional. del vocablo griego, logos. Un momentito. Espérenme un momentito. Continuando. Estábamos viendo nosotros justamente la parte de filosofía. Comenzábamos a hablar de el logos. Para Platón, filósofo antiguo y uno de los principales de todos los tiempos, el logo es un discurso articulado que permite comprender algo de forma racional. Bueno, pues entonces, dice del vocablo griego, logos deriva lógica. ¿Sí? El estudio del discurso empezó a desarrollarse como ciencia con Aristóteles, otro gran filósofo de todos los tiempos. Ahora, haciendo una pequeña analogía. De repente, ustedes escuchan hablar de logos. ¿Sí? Escuchan hablar de la palabra logo. Así como ustedes ven aquí, esta palabrita para entenderla mejor. ¿Sí? Para que la veas mejor. Logos. Logos es objeto de estudio. ¿Verdad? Logos en griego significó objeto de estudio. En la actualidad, este logos se transformó en esto. En esta palabrita. Logia. Logia o Logía. Por lo general, ¿dónde vemos esa terminación logía? Por ejemplo, Biología. Psicología. 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 Entonces, date cuenta. Esa palabra logía significa tratado de estudio. Si nosotros lo relacionamos con las demás ciencias, vemos la palabra biología. Bio viene de vida. Y logía, tratado de estudio. Por lo tanto, biología es la ciencia que es el tratado de estudio de la vida. Psicología. Psico viene de psique. Psique en griego es la ciencia. Psicología significa alma. Por lo tanto, psicología es el tratado de estudio del alma. ¿Sí? Entonces, los griegos atribuían nuestro pensamiento. No era algo superficial, sino que era algo que venía del alma. Así mismo, la zoología, que es el tratado de estudio de los animales. Entonces, haciendo esta pequeña analogía, ¿verdad? Este pequeño análisis, nos damos cuenta que la mayoría de las ciencias, la mayoría de las ciencias nacen a partir de la filosofía, de la filosofía griega. Sí, la filosofía, ya te digo que es, que es el amor a la sabiduría, es el razonamiento lógico que me permite llegar a la verdad de las cosas. Entonces, yéndonos a otra paginita, vamos a la paginita número 19. Paginita número 19. ¿Qué origina la filosofía? Si por una parte, la filosofía como proceso cultural comenzó en la Antigua Grecia. Por otra, la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados por Karl Jasper. Es un pensador, ¿verdad? Pensador, filósofo, el cual llega a las siguientes conclusiones. Primero, el asombro. Tanto para Platón como para Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo y la filosofía comienza con la admiración. Entonces, mírate que esto de aquí tiene una gran verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un descubrimiento, para ti eso te da un asombro. Algo que no habías pensado, algo que no habías concebido, algo que no tenías en tu criterio, no lo concebías, pero lo estás confirmando. ¿Sí? Ahora, para Peteto, en el año 155, mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas, que es metafísica, la admiración se ha de mantener, o sea, se ha de entender en este caso, como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. Cuando hablamos de metafísica, cuando hablamos de la metafísica, date cuenta, estamos hablando ya de algo que no es físico. ¿Sí? Metafísica quiere decir que va más allá de lo físico. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado con esto. Una cosa es la física, otra cosa es la metafísica. Al hablar de metafísica quiere decir que son cosas, al hablar de metafísica quiere decir que son cosas que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros. Una de ellas es el pensamiento. Usted puede sentir su pensamiento, pero no puede percibir el pensamiento de los demás. ya lo percibe cuando lo ve en acciones que le demuestran las otras personas. Lo paranormal es otra parte de la metafísica. Es algo que existe, pero no está confirmado que existe. ¿Sí? entonces todo eso consiste en el asombro. De ahí viene la duda. ¿Qué es la duda? Del asombro necesariamente surge la duda la que queremos conocer y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial sino radical basada en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar es René Descartes quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar se puede pensar y si se puede pensar es porque se existe. Quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias sea para confirmar sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. Lo más radical de todas estas preguntas filosóficas es ¿por qué? En especial cuando se refiere al sentido de la vida ¿sí? La frase célebre de Renato Descartes dudo de todo incluso hasta de Dios esa es la frase célebre de Descartes ¿por qué dudar de todo? Porque mientras más dudo más investigo más saco conclusiones más confirmo verdades ¿sí? finalmente vienen las situaciones límites que son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia la angustia ante la muerte el sufrimiento la enfermedad la lucha por la libertad la injusticia el odio son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos de modo que contrario a la opinión común la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida una teorización pues una teorización sobre los principios de cuánto anhelamos conocer y que para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana entonces vean las situaciones al límite en otras palabras que son justamente es la parte de sentimientos humanos aquí tenemos uno la angustia ante la muerte ¿sí? todos hemos tenido familiares personas cercanas allegadas que antes de morir sienten una gran angustia otra parte es el sufrimiento la enfermedad porque a mí ¿verdad? la lucha por la libertad la injusticia el odio si hablamos de injusticia hablamos de odio ¿verdad? estas son situaciones que muchas veces causan sentimientos incluso hasta de impotencia usted no puede hacer nada a pesar de que tiene el mal alrededor suyo pero usted está con los brazos cruzados está con las manos atadas que no puede hacer nada entonces fíjate todas esas son situaciones límites vamos a ver las definiciones de filosofía atendiendo a su etimología la filosofía del griego philo amor y sofia que es sabiduría en otras palabras es el amor a la sabiduría el filósofo pues es el amante de la sabiduría esta definición se refiere en primer lugar a una actitud todos los humanos pueden ser filósofos porque desean saber conocer pero no todos llegan a hacerlo porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente y esto es para reflexionar esto es para reflexionar muchas personas muchas personas superficialmente pueden conocer las cosas pero se conforman con eso no van más allá todavía de los hechos no van más allá todavía a investigar no salen de sus dudas prefieren quedarse con la duda ¿por qué será eso? muchas veces la naturaleza humana es así la comodidad la vagancia el ocio ¿sí? veamos ¿qué es la sabiduría? el concepto que tenemos aquí la sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación ¿de qué me vale saber algo si no lo aplico? la sola acumulación de conocimientos es erudición mientras de la capacidad de encontrar en esos conocimientos respuestas útiles que permiten solucionar problemas y encontrar un sentido a los mismos es lo que caracteriza al sabio entonces date cuenta una gran verdad ¿de qué me vale tener un conocimiento si no lo aplico? justamente la sabiduría actualmente actualmente tenemos por ejemplo profesores que conocían bastante de informática pero en esta época en esta época que estamos viviendo esta pandemia recién esos conocimientos se los está poniendo en práctica ¿sí? justamente la mayoría de las personas suele ser muchas veces teóricas solamente hablan pero cuando tú hablas porque algo te ha pasado ah ya eso se llama sabiduría también comúnmente se le conoce como tener experiencia ¿sí? la persona que tiene sabiduría es porque ha experimentado ha tenido experiencia sobre algo vamos a ver los pensadores griegos ¿qué dicen sobre la filosofía? Aristóteles ¿qué dice Aristóteles? la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios Seneca pensador romano la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre la definición de Jacques Maritain la filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas finalmente Hegel Hegel dijo que la filosofía es la ciencia de lo absoluto date cuenta entonces si hablamos de filosofía hablamos de la ciencia de lo absoluto es decir de la verdad pero de la verdad verdadera hay un abstracto aquí todos los seres humanos queremos saber y tenemos capacidad de hacerlo pero dependiendo de los instrumentos el método y las capacidades que utilicemos llegaremos a distintos tipos de conocimiento la más básica de las formas de pensamiento es el ordinario cotidiano y espontáneo que se basa en la experiencia que aportan los sentidos vamos a citar un ejemplo vamos a citar un ejemplo hay un niño que tiene tres añitos de edad ese niño ve en la pared de un par de huequitos que echan luz que echan chispa la curiosidad del niño lo lleva ya esa a esa pared lo llevan allá a ver que hay en esa lucecita que prende y apaga entonces que sucede va con sus deditos inquietamente curiosamente y los mete en ese en esa lucecita cuando acuerdes que le coge la corriente entonces que sucede tendrá ganas de volver a hacerle ese niño no porque porque justamente aquí llega la parte de la experiencia que aportan los sentidos el niño le cogió la corriente eso le produjo una molestia entonces él ya sabe lo que va a pasar si vuelve a poner los deditos ahí por lo tanto no lo va a volver a hacer si hablamos también si hablamos también de lo típico si bebe no conduzca verdad hay personas que conocen ese dicho pero hay muchas que no lo hacen a pesar de que dice no beber mientras conducen igual se arriesgan a hacerlo la primera vez le salió bien la segunda vez más o menos la tercera vez tuvo un horrendo accidente por andar en estado etílico manejando usted cree que lo va a volver a hacer ya no justamente el ser humano es así aprende a través de la experiencia muchas veces te pueden dar consejos pero solamente hasta que te pase lo que te están previniendo que te va a pasar hasta ahí tú sigues haciendo lo mismo no coges en otras palabras no coges experiencias entonces bueno hasta el momento ya hemos visto la importancia de la filosofía la definición de lo que es filosofía hablemos de la filosofía como ciencia si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores podemos definir a la filosofía como un afán de saber una búsqueda de las causas de la realidad mediante la razón una actividad que tiende a comprender la totalidad de experiencias humanas nos encontramos pues con el hecho de que la filosofía es de acuerdo a la definición de Aristóteles ciencia ciencia de las primeras causas ya que busca un conocimiento racional de causas del todo pero la filosofía no es una ciencia entre varias sino que es una ciencia en el modo más perfecto pues busca las causas de la realidad mientras que las ciencias particulares la biología la química etcétera buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad como los elementos de las plantas los animales bueno aquí quiero hacer un pequeño paréntesis justamente la filosofía el campo de la filosofía es muy amplio él busca el conocimiento en general él no está dirigido a un área específica ¿verdad? justamente de eso se trata la filosofía en cambio la biología está limitada solamente va a estudiar lo que son seres vivos la biología en el momento que encuentra una piedra ¿lo va a estudiar? ya no eso no le pertenece a la biología entonces va justamente a otra materia a otra ciencia que estudia los seres inertos hablemos de la química hablemos de la física la química estudia su composición la física estudia su peso su relación con el campo gravitatorio terrestre su masa su peso ¿sí? entonces date cuenta mira que la filosofía es un campo mucho más amplio en el momento que en el momento que la filosofía encuentra una verdad esa verdad incluso se convierte muchas veces en ciencia y así es como se ha dado origen a todas las demás ciencias todas las ciencias han nacido de la filosofía la geografía la botánica la biología la geografía la geología ¿sí? son productos de la filosofía ahora tenemos aquí diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía a ver las ciencias particulares que estudian estudian aspectos concretos de la realidad la filosofía vuelta en cambio estudia la realidad mira la gran diferencia la filosofía no se concentra en una sola cosa sino que es muy amplia acá estudios concretos es decir específicos ¿qué más me dicen? buscan las causas próximas su objeto parcial experimental utilizando instrumentos eso hacen las ciencias particulares en cambio la filosofía busca la causa primera o la hulgue su objeto la realidad razón en cambio las ciencias particulares tienen aspectos teóricos que buscan el saber y las prácticas utilizan el saber para practicar a eso se le llama experimentación ¿verdad? y una vez que el experimento salió exitoso lo podemos reproducir por ejemplo si hablamos del caso de las vacunas antes de utilizarlo con humanos primero se experimenta se experimentan con otros seres con animalitos los cogen eso se llama experimentación ahora bien ya hemos visto la importancia de la filosofía hemos visto el campo de estudio de la filosofía nos vamos a quedar hasta justamente esta partecita de aquí hasta la página 21 hasta ahí nos vamos a quedar no sé de repente ustedes tengan alguna pregunta hasta aquí ¿sabes?